¡Mmm! ¡Banana! ¡Mmm! ¡Dough Nuts! ¡Hello Sir! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Wait a second! ¡Oh no! ¡Hey! ¡Come here you! ¡Hey! 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 ¡No bananas on the ground! ¡Sorry! I want you to do it again! ¡I'm watching you! ¡Ok! ¡Sorry! ¡Oh! ¡More bananas! ¡More bananas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ayú! ¡Oye, stop you! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Stop right now! ¿Did you throw those bananas away? No. ¡Yes, you did! ¡Give me your hands! ¡You're going to jail! ¡Yup! ¡Ok! ¡Come on! ¡Handcuffs on! ¡And! ¡Come on! ¡Come on sir! ¡In jail with you! ¡In the car! ¡And go in! ¡Go in! ¡I don't want to go to jail! ¡You have to mister! ¡No loitering! ¡Mmm! ¡Hit! 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 ¡You're going to jail mister! ¡Can I have some donuts? ¡Yeah yeah sure! ¡What do you want? I want this. All right. Those donuts are delicious. Oh, no. I almost don't have donuts anymore. Oh, no. I have some more donuts. Okay, okay. Let's get some more. I see it. Donuts for sale. Donuts for sale. You stay in the car. Oh, yes, sure. That's great. Okay, let's get the donuts. Ah, nice. I got some donuts. 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 I want some donuts. Of course. Which one? Ah, it's gone. What's he doing? Um, I want all your donuts. Okay, there you go. Thank you. Yeah, I can go away. Thank you. Bye, sir. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. He's gone. No. Well, I got my donuts, so I'm good. Well, my... Yeah, I agree now. I'm gonna get it. ¡Gracias!